Un ciudadano extranjero fue herido de bala por sacapintas que le sustrajeron 10 mil dólares en efectivo que había retirado de una entidad bancaria en el Cantón Durán, en la provincia de Uruguayes. Fueron 10 mil dólares en efectivo que delincuentes se sustrajeron luego de que un ciudadano asiático hizo un retiro en una entidad bancaria en el Cantón Durán. Según cuentan testigos, la víctima ya se encontraba en su vehículo cuando fue alcanzado por dos motociclistas. Abrieron fuego, el perjudicado se detuvo, se llevaron el dinero y huyeron con rumbo desconocido. El afectado nos daba los detalles de lo que ocurrió. ¿Cómo estás? ¿Curió tres tiros? No, bien, bien, ahorita está salando... ¿Qué diga qué? Sí, tiene mi tono sacado abajo. ¿Se le llevaron? Sí, se le llevaron. Y le disparó primero en el vidrio del carro. Y de ahí el chino quiso cerrar la puerta y el ladrón le aló la puerta y le alcanzó a arranchar el bolso que cargaba ahí. En una de las ventanas del automotor se podía divisar el impacto de las balas. Este hecho dejó perplejos a los habitantes y transeúntes del Cantón, pues todo ocurrió en una de las avenidas principales. Andaban encapuchados y armados, fuertemente armados. Bueno, yo tengo un poquito de conocimiento de las armas, era una M16 y tenían una clock. La policía en el sitio no dio declaraciones respecto a este suceso, sin embargo agentes de inteligencia hacían las pericias respectivas para poder dar con el paradero de los sospechosos. De dinero lo han asaltado, lo han venido asiguiendo. ¿Chilito? Ajá. ¿De dónde? De arriba que ha habitado, dice que ha salido de arriba con la cantidad de dinero. Y lo han venido asiguiendo y ahí lo han asaltado, le han metido un balazo. O sea, ya saliendo del banco. Sí, saliendo del banco. Que haya retirado dinero arriba, dice la señora. No, dice que lo irían. Informó Julio César Saona.